Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Ya vimos la semana pasada, pues nos fue más o menos bien porque hubo muchas sorpresas en los picks. Ahora vamos con la semana seis también de la NFL, por supuesto, arrancando el duelo de los Broncos de Denver contra Kansas City. Nos vamos a ir por Kansas City, el equipo campeón de la NFL. En el caso de los Ravens que estarán enfrentando a los Titans, vámonos con los Ravens que la semana pasada no pudieron con los poderosísimos Steelers. En el caso de Washington, de los Commanders, ante los Halcones de Atlanta. Nos vamos por Atlanta, equipo que se ha fortalecido esta temporada. Los Vikingos de Minnesota ante los Osos de Chicago. Los Vikingos de Minnesota me parece que son los que se van a llevar la victoria. En el caso de los Halcones Marinos contra los Bengals, Bengals es un equipo más fuerte. Vámonos por el equipo del Norte de la Americana. San Francisco ante Cleveland. San Francisco no lo para nadie, entonces vámonos con los 49. En el caso de los Santos de Nuevo Orleans que estarán visitando Texas. Nos vamos a ir por los tejanos que la semana pasada perdieron su partido en los potros de Indianapolis ante los Jaguars. Está muy bien Trevor Lawrence, entonces yo creo que serán los Jaguars quienes se llevarán la victoria. Los Delfines de Miami van a vencer a las Panteras de Carolina, mientras que Raiders van a despachar, por supuesto, a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que no le ganan a nadie esta campaña. Los Leones de Detroit que visitan Tampa Bay se van a quedar con una victoria más. Los Cardinals y Los Ángeles. Me parece que Los Ángeles son el equipo que se puede quedar con el triunfo en el enfrentamiento de Filadelfia contra los Jets. No hay nada que decir. Las Águilas de Filadelfia serán los vencedores. Nueva York visitando Buffalo. Yo creo que va a ser una paliza del equipo de Buffalo en contra de Nueva York. Y finalmente Dallas contra San Diego. Después de lo que le pasó a Dallas, tiene que ganar allá. Perdón, San Diego no. Los Ángeles contra el equipo de los cargadores. Entonces van a vencer sin duda alguna al equipo de cargadores. Aquí los picks de la semana 6, esperando que esta vez sí les sirva este pronóstico.